buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento en el que estés viendo este vídeo lo que estamos viendo de fondo en este momento es un gameplay mini gameplay de el 3d kit de unity bien es un proyecto editable que ofrece unity para aprender la idea de este serie de vídeos es que vayamos viendo un juego corriendo a 30 veces a 15 veces y particularmente que me faltó grabar que no pude hacerlo bien la idea es que en un tercer vídeo voy a sacar unas conclusiones vamos a hablar de pros y contras de jugar a cierta tasa de frame y vamos a hacer una conclusión en este vídeo este primer vídeo está grabado 15 veces el segundo vídeo va a estar grabado a 60 a 30 veces bien pero una diferencia de que este juego o sea que esta versión está a su resolución activa que es 1980 x 800 o sea en una resolución 720p pero en 16 décimos en vez de 16 no eres y ya el segundo vídeo que vamos a ver que también va a estar grabado 30 veces va a estar grabado a 640 x 400 y reescalado por eso es que si no trae un poquito hay una diferencia en la calidad de la imagen y por eso es porque está a la misma red están se vean los van también la misma resolución pero va a estar reescalado bien lo que importa realmente es que noten o que miren los detalles en cuanto a lo que es la fluidez de movimiento no tanto en la parte gráfica ambos ambas versiones de juego están clavadas al en gráficos mínimos y están trancadas a través de rivas con river stoner yo trancé a que los frames fueran 15 fps o 30 fps después el resto de parámetros son exactamente los mismos y el juego es básicamente es una pequeña muestra de unos poquitos minutos de uno y de una versión y la otra versión ya llegó en este vídeo que sea un vídeo más largo más extenso vamos a sacar algunas conclusiones de si se puede jugar o no a 15 fps y a 30 fps y así nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego de que terminan de mirar el vídeo que es un falte de una segunda más hasta luego